Nos comimos la gomita más picante del mundo Esta es la gomita más picante del mundo y Joel y yo hoy la vamos a probar Así que comparten y comentan 30.000 likes y nos las comemos 30.000 30.000, denle like, tienen que darle like muchas veces Vamos, 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 like a la pantallita para poder empezar a comernos nuestra gomita La gomita tiene adentro como especie de una dinamita en el medio que se ve bastante picosa Así que dale like y comparte Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Y si aún no te suscribes, suscríbete para mi video y activa la campanita de notificaciones Mi amigo Joel nos va a dar su cuenta para que también lo sigan ahí Hola, mi nombre es Joel Seika, síganme también por allí y vamos a probar la gomita más picante del mundo ¡Ay, qué miedo! Yo no la quiero probar Tú tienes que probarla porque ya llegamos a la meta No, no, no Yo no sé, pero aquí están todos mis vecinos chismoseando Todo lo que nos vamos a comer Tengo demasiada miedo Tengo demasiada miedo Bueno, si me llegó a morir o me llega a pasar algo, ya me van a llevar el médico, ya se ofrecieron Así que bueno, lleven, no tengas miedo Todo va a salir bien Todo va a salir bien La gomita viene una gomita con una dinamita en la parte interna Dice que está hecha de extracto de pimiento utilizado para hacer nitro Está clasificado entre 9 millones de unidades de Scooby A la escala del picor más fuerte Esta gomita huele bastante fuerte, así que se llegó la hora de probarla Puede ser lindo el osito, pero la verdad es que no es broma Que el sabor es como comer nitro Ok, tenemos la gomita más picante Preparados Ya va, dicen que tiene 9000 unidades de Scooby Esto equivale a 9000 chiles calarina wrapper Mírala como se ve Madre mía ¿Ya le estás preparado? No Ya vamos a llamar a una invitada especial Ven Michi Michi es nuestra invitada especial ¿Lo probaste Michi? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Sí Lo acabo de probar, pero sin querer Y casi se muere Ok, a la cuenta de 3 Ya va, vamos a abrirla Vamos a abrir Lento, ya va Ya va que Es así la gomita Tengo mucho miedo Chicos, miren Es así Producción preparada con la leche La voy a hablar primero Se me aguen los ojos Pero toda Obvio, toda Toda ¿Claro? Toda ¿Qué dice el público? Chicos, denle like Porque si Joel y yo vamos al hospital hoy Ya saben que bueno, lo intentamos Así que denle like, compartan por favor Y síganos, saludos Salud ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¿Pueden ver producción? ¿Pueden ver producción? me cañes, yo no me la voy a comer la escupiste yo mamá me pego cávate la producción, ¿prende más leche? voy a reducir ¿prende más leche en producción? producción yo no me voy a comer la escupiste cávatelo producción, ¿prende más leche? ¿prende más leche? ¿prende? no puedo respirar no puedo respirar ¿no puedo respirar? ¿no puedo respirar? no voy a respirar me quiere ir para mi casa después de tanto sufrimiento estamos vivos miren el ardor en la boca como 20 minutos pero estamos vivos, comenta si te atreverías a probar exacto, comenta, dale like, comparte y ya sabes suscríbete en nuestro canal y activa la campanita de notificaciones bye